buenos días hoy vamos para la playita y estamos acá tratando de comprar algunas cositas para llevar pero todo está un caos la calle está cerrada porque hay como una ciclovía entonces me tocó parquear por acá súper lejos esperar que mi gori fuera al supermercado y bueno acá le estoy esperando un policía me hizo mover no esto es un despelote pero bueno vamos a ir a una playita súper linda ahorita les mostramos porque nunca hemos ido a esa playa hemos ido a una que queda al lado que es espectacular que también queremos ir para mostrarles porque se los súper recomendamos para cuando vengan a los ángeles tienen que ir obligatoriamente a visitar esa playa y por aquí viene y me paró no me empezó a leer el futuro ahí en la mitad de la calle les estaba contando que vamos a ir para una playita en malibu y primero vamos a ir como broncearnos y es que las nubes las nubes dejan la nube voladora y después vamos a ir al matador que es una plaga turística que tienen que ir obligatoriamente cierto bebé es divino es hermoso nosotros hicimos un vídeo de un tutorial de natalia vamos a ver en la descripción el de los paredes que fue divino y fue en esa locación entonces ya saben llegamos mira la cara de dormido venía dormido todo el camino que mal copiloto mira la playa ya por fin nos instalamos tenemos de todo tenemos comidita tenemos nuestro espacio acá súper deliciosa saben que es lo único que no tenemos el niño sol ah usted pensando en el sol y yo pensando en nuestro hijo el gordo y pensamos que no se podía un perro si por allí vimos un schnauzer puede que acá se puedan mira a mí Mitch Buchanan en el guardián de la bahía y muéstrales muéstrales vieron para que después me digan que no les mostramos celebridades ya les hemos mostrado varias le mostramos al de Karate Kid, de Forrest Gump y ahora Mitch Buchanan hola como están? no los había visto ya acabamos de comer la ensaladita lo más de máxima máxima para venezolano y mexicano es bueno es buenísimo y aquí están, vean esta modelo aquí me quito yo de la toma para que vean esa modelo ahí echando el bronce entonces vamos a disfrutar del sol que hay mentira no hay sol vinimos a la playa y hay cero sol entonces nada de bronceo yo que amor yo no voy a broncear están echando broncear con que sol, vean eso eso quema la brisita quema las nubes, las nubes quema bueno ella se va a broncear, yo me voy a dormir nos vemos ahorita yo voy a dormir estamos de bronceo sin solas jajajajaja si es de los intentos más amor nooo pero bueno por lo menos nos relajamos y aquí Juan me terminó de contar todo lo que le dijo el árabe vamos es para adelante y wey pucha yo creo, ustedes creen en eso en esa gente que sabe leer el futuro es que ese señor acertó demasiado con las cosas que te dijo de bebé no si nosotros no creemos en eso pero esta vez yo quedé como te dijo todo eso o sea dijo cosas que como si supiera de nuestras vidas te digo que yo quería entrar a una industria un poco abierta y es verdad si o que amor jajajaja y dele con el actor porno jajajaja después les contaremos mentira es la verdad venga yo les cuento aquí venga venga más cerquita la verdad yo quiero ser un mimo profesional y porque tienes que estar en forma para hacer mimo bebé los mimos no pueden ser gorditos no porque tu cuando has visto un mimo gordo yo he visto mimos gorditos son payasos hay una diferencia muy grande un payaso es un mimo pobre un mimo es algo artístico yo soy un artista yo quiero ser un mimo profesional no les había querido decir porque es una decisión muy grande en mi vida bebé hay gente que es mimo y pesa y quien dijo que yo estoy hablando en serio ay mi cabrilla cae mi un piquito venga mi mimito jajajaja jajajaja es que el es un chiste el es un chiste jajajaja jajajaja jajajajaja jajajaja estoy atrelando saben que? tengo hambre me escucha yo no se yo todo el dia tengo hambre todo el dia tengo hambre yo tengo un problema bebé yo no se a mi para donde se me hace la comida amor que hago pero que tal les parecio mi impresion de un mimo profesional diganme ustedes que opinan ay parece que yo lo estoy haciendo bien voy poco en camino dale haz una hora y que quieres que haga que quieres que imite imita como que eres un pintor y que te estas inspirando aqui en la playa ok jajajaja jajajaja que estas pintando sol no pues un sol asi con un pincelado asi si porque es abstracto un sol de repito es que o tragamos otro dramatizado dime cual quieres que haga eh eres un marinero y estas en un barco y estas viendo como que ya estas llegando a tierra y en la tierra hay unas mujeres super lindas ustedes van a llamar a todos los otros marineros ok listo pero con una cara como mas como wow como mas pornográfica porque son viejas super sexys asi como unas sirenas super tensan porque ustedes estan demasiado ya en el mar por mucho tiempo ok ok pero es que los mismos no son asi tampoco amor no esta es el dramatizado No oks ok a ver si venga cicalent pico jajajajaja pero nos vamos a arreglir todo rinco niren la blancura fueran de los 2 mas blancos uooo chaooo No se ven tanto. Fui ahí, lo cogí. Lo cogí. ¡Sí vino el delfincito! ¿Sí vieron los delfincitos? ¡Sí vino! Están todos parchados. ¿Qué se compuso el día? Miren, ya hay solecito. Vinieron delfines. Y nosotros estamos comiéndonos unas manzanitas con mantequilla de maní. Todo healthy. Mientras que alrededor se escuchan puros prujidos como que... papitas, chipsitos, o sea, nos dan muchísimas ganas, ¿no? Pero no, no podemos decaer. Y esto sabe delicioso. Para las que no han visto, les hice un videíto en mi canal personal de diferentes... El mismo. De diferentes alguitos, sí, súper fáciles de hacer. Miren que no es mentira. Manzanita, mantequilla de maní. Porque se nos acabó la de almendras, pero la de maní también es deliciosa allá. Bueno, como estábamos por aquí cerquita, a esta playita que se llama El Matador, no podíamos irnos y mostrarles cómo se ve lindo, pero esto es una playa no tanto para uno venir a broncearse, acá viene muchísima gente como que a tomarse las fotos del matrimonio, a tomarse fotos que para videítos de YouTube, o para hacer videos musicales, ¿cierto? Bueno, vamos a bajar otro poquito para mostrarles de más cerquita. Sí, porque en esta partecita tenemos la luz muy fuerte, entonces no se aprecia bien. Miren, miren. Muestra, muestra. Miren, miren. Miren, miren ese paisaje. Es que son puras rocas, así súper grandes. Miren eso. Tiene como unos tunelcitos y es demasiado bonito porque todo esto es como una reservita natural pequeñita y todo esto es natural completamente, ¿cierto? Sí, esto sí, esto es como una reserva natural, pero uno puede venir y parchar y los atardeceres acá. Espectaculares. Viales, yo qué bueno. Esto sí, esto es como para venir siempre en plan romántico. Entonces, si están en Los Ángeles, busquen la playa El Matador. El Matador. The Killer. The Killer. The Killer. Bueno, ahora sí. Bueno, nos dejamos ahora sí, nos vemos mañana. Chiquito baby. Vamos para la casita. Suscríbete. Chao. Chiquito. 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 Chiquito.